Dios quiere que todos los hombres se salven. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Hay una gran encomienda que el Señor nos ha dejado cada uno de nosotros. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a poner en práctica todo esto que yo os he mandado. Debemos de recordar que esta encomienda que el Señor ha hecho ha sido después de la resurrección, se le ha aparecido a los apóstoles y los ha enviado a anunciar la Buena Nueva. Esta Buena Nueva nos llega el día de hoy a cada uno de nosotros y esta encomienda, esta misión también es para ti y es para mí. La Iglesia por naturaleza es misionera. Tú y yo, por el hecho de ser bautizados, somos Iglesia y estamos llamados a ser misioneros. Pero es importante recordar que los discípulos duraron tres años aproximadamente junto al Maestro, estuvieron aprendiendo de Él, lo conocieron, tuvieron esa experiencia, este encuentro personal con Él y después han salido a anunciar el Evangelio. Tú y yo estamos llamados a tener también este encuentro con el Señor, esta experiencia de amor. Es necesario que abramos nuestro corazón al amor de Dios y tener esta experiencia de amor para poder llevar a cabo esta misión que el Señor nos ha encomendado. Dios quiere que todos los hombres se salven. Tú y yo estamos llamados a transmitir este mensaje, sobre todo a los más alejados, para que ellos también conozcan a este Jesús y sean salvos. A través de un testimonio de vida, de una coherencia de vida, tuya y mía, es como los demás podrán conocer a Jesús. Claro, también a través de su palabra. El profeta Isaías nos invita a vivir en la justicia. Pablo a Timoteo hace una exhortación a orar por los jefes de Estado para que haya paz, para que haya tranquilidad. Si tú y yo asumimos nuestra misión, nuestro ser iglesia, nuestro ser cristiano, podemos vivir en la justicia, fomentar la justicia, tener una vida de oración y poder interceder por todos. Y de esta manera el Señor seguirá actuando, seguirá obrando a través tuyo y mío. Es importante que nuestro ser misionero empiece a florar en la sociedad. Es importante tener testigos cristianos de este verdadero amor que viene de parte de Dios. Y tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, hemos tenido esa experiencia. San Pablo en otro pasaje de la Biblia invita a no tener vergüenza a ser testigos del Evangelio que hemos recibido. Yo te recuerdo, hermano, que hoy es el día de salir y dar testimonio y no avergonzarnos de nuestro ser cristiano. El Señor quiere que todos los hombres se salven. Hoy, en este día en que celebramos las misiones, es importante hacer conciencia en cada uno de nosotros de nuestro ser cristiano. Hay que salir a las calles, hay que anunciarlas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros amigos, anunciar ese amor que viene de parte de Dios. Recordarles que Jesús ha venido y ha dado su vida por ti y por mí, para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Por eso es importante acercarnos a la iglesia, formar esta iglesia. El Señor se ha quedado con nosotros a través de la Eucaristía y por medio de ella nos da vida. Ha dejado el sacramento y la reconciliación para que el perdón de Dios se actualice en nuestra vida y cada día estamos reconciliándonos con Dios. Hermano, hoy es el día. Hoy es el día para salir a anunciar esta buena nueva. Es importante también apoyar en las misiones de manera material, pero es más importante también que a través de tu persona y de tu tiempo también anunciar esta buena nueva. Y damos al Señor que nos dé la fortaleza para ser verdaderos testigos de su amor, testigos de Cristo, testigos del Evangelio, testigos de la buena nueva. Hoy es el día. Estamos llamados a ser testigos del amor. Que así sea.